La tormenta tropical Dorian ha hecho un quiro hacia el norte, hacia arriba y va a tocar en la tarde de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, debilitado Puerto Rico y la República Dominicana va a recibir a partir de este miércoles en la noche, en la tarde probablemente comiencen las lluvias O tal vez ya pasadas las 12 de la noche, una buena cantidad de lluvia nada más porque Dorian ha comenzado también a debilitarse Cuando toque Puerto Rico se ralentizará significativamente y es posible que se convierta en una depresión tropical Eso es lo que están previendo los meteorólogos sobre este fenómeno natural que además ha girado significativamente hacia el norte Lo que significa que no tocará a República Dominicana como estaba previsto en la trayectoria que se había figurado inicialmente de que iba a pasar por el centro del territorio dominicano La desviación hacia el norte implica que los vientos y las lluvias tocarán algunas provincias principalmente del este y Samaná Estamos hablando de la provincia de la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor, Samaná y otras un poco más cercanas como Monteplata por ejemplo y Santo Domingo, ni siquiera, bueno puede ser que algunas lluvias nos toquen en el Distrito Nacional De todas maneras, Fausto, las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología igual que las autoridades del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana mantienen la alerta en el sentido de la prevención de que las personas por ejemplo que viven cerca del mar no tomen embarcaciones en estos días que los que viven cerca de arroyos, ríos, también tomen las previsiones del lugar quienes están en laderas de montaña o terreno cenagoso y que tienen a derrumbarse también tienen que tomar previsión y se mantiene la alerta por lo menos verde en la mayor parte del territorio y naranja en otra zona. Hay que seguir paso a paso las recomendaciones y los partes meteorológicos que aquí lo hace nuestra UNAMED pero también en coordinación con el Centro de Huracanes de la Florida que es la principal oficina de seguimiento a estos fenómenos en Estados Unidos y que colabora con todos los pares en estos países de la región eso es muy bueno lo que ha ocurrido porque si golpeaba de lleno a Puerto Rico ese hermano pueblo que ya ha sufrido tanto con los últimos fenómenos que pasaron por esa isla y aquí también si entraba de lleno iba a causar mucho daño no es que todavía estamos salvos de que cause algún tipo de perjuicio en alguna zona sobre todo en la agricultura, ganadería y una que otra vivienda que no esté en condiciones pero sería mucho menos fuerte el impacto y eso ya es bueno para el pueblo dominicano Es una muy buena noticia por supuesto y en particular por las condiciones en las que se encuentra el sector turismo dominicano la recepción de los turistas en República Dominicana se ha reducido significativamente se habla, hasta ahora no hay información más que las informaciones ofrecidas por el Banco Central hace aproximadamente un mes de que el impacto iba a ser muy breve Juan Yadó publicó un artículo esta semana, el pasado lunes, aquí en Acento en donde habla de la situación del turismo y una reducción no solamente en República Dominicana sino también en Puerto Rico, en Cuba, en todas las islas del Caribe y en otros lugares también hay una reducción del turismo parece que hay una situación a nivel mundial también de preocupación y de inicio de una recesión en la economía Entonces ya la economía norteamericana ha comenzado a ralentizarse Exactamente, comienza a ahorrar por supuesto y cuando se habla de ahorrar lo primero que se va es los gastos superfluos o de diversión Lo que no son los fundamentales porque usted no deja de utilizar sus ahorros para salud o para alimentación Pero el placer, como es el turismo, el viaje, eso si se puede cortar, se corta Hay unos esfuerzos, hay que decir, que ha estado haciendo el gobierno dominicano del estado de común acuerdo con el empresariado turístico Hemos visto por ejemplo que la señora embajadora de Estados Unidos, la señora Bernstein fue invitada incluso con la policía turística y las autoridades a varios de los polos y ella ha colaborado, hay que agradecerle eso diciendo no, no, este país en general es muy seguro hay casos puntuales De igual manera el ministro de turismo, Francisco Javier García junto con también empresarios ha estado reuniéndose con embajadores y con ministros de asuntos de economía de otros países también tratando de alentar a mercados importantes de que vengan a la República Dominicana estuvo recientemente en Estados Unidos combinando lo del atractivo del béisbol que es también una especie de marca dominicana también, aunque no es de origen dominicano en los estadios, fueron al Yankee Stadium, en otros estadios estuvieron en México con el embajador de Rusia para esta región que es alterno acá pero que tiene asiento en Venezuela están haciendo ese esfuerzo hay una queja sin embargo desde el sector empresarial turístico que la deslizan, saben que los empresarios son muy tímidos a la hora de pelearse o reclamar al Estado de que el plan que se anunció de la coordinación que no es una cosa nueva hace mucho que el presidente Medina dispuso que se hiciera antes de la propaganda esa malsana que hubo y ellos dicen que aunque después se retomó luego de la campaña esa en concreto ha ido muy lento todo de tratar de coordinar la seguridad y se hicieron los anuncios, todas las cosas pero ha ido todo muy despacio hay esa preocupación según me han dicho personas ligada a la industria turística bueno, hay algunas cosas por ejemplo, lo que hemos visto es que el turismo dominicano ha crecido significativamente en los últimos años Pedro Delgado Malagón y el Banco Popular publicaron un libro recientemente que se llama El turismo dominicano a velocidad de crucero en donde se refleja muy detalladamente el crecimiento de República Dominicana en turismo en todos los ámbitos en general, en los últimos años en general, verdad el turismo de crucero, el turismo de playa el turismo de aventura el turismo del todo incluido que es el modelo de negocios del turismo de República Dominicana y es la mayor proporción también sin embargo, lo de la promoción de la embajadora de Estados Unidos y el esfuerzo del gobierno dominicano yo creo que debe concentrarse en el mercado norteamericano no aquí, aquí no hay problema bueno, pero el hecho de que la embajadora vaya a repercutir allá está bien, pero la repercusión probablemente hay que estimularla y el gobierno tiene que seguir haciendo inversión no solamente a una compañía, a una oficina de relaciones públicas que pasado el riesgo o la propaganda negativa ha reducido significativamente su esfuerzo porque esa se contrató para enfrentar la crisis porque lo que hemos visto es que en vez de seguir creciendo el turismo dominicano ha decrecido un 8% en los últimos meses comparado con meses de años anteriores no, pero eso es obvio porque ese es el efecto de esa campaña que se espera que ya hubo un reportaje, por ejemplo, del país, de España yo digo que muy generoso que decía que esa campaña se ha derrumbado porque fue una cosa de los medios norteamericanos pero de todas maneras hay que tener ese esfuerzo de inversión con esos expertos en esas empresas no solo para enfrentar una crisis puntual sino en general para promover el destino y debemos prepararnos también ante una situación global una situación internacional de recesión en la economía ya Alemania ha dado signos la situación de Europa la guerra comercial de Estados Unidos con China hay mucha preocupación a nivel general crisis en Argentina que de los mercados suramericanos es un mercado importante nuestro ya, entonces eso va a repercutir sobre el turismo y en particular sobre el turismo de República Dominicana lo que todavía nos recuerdan los elementos básicos de la economía la economía de mercado que es la que domina el mundo capitalista como se le llama tiene sus ciclos y parece que estamos entrando a nivel mundial en general aunque haya sus excepciones en un ciclo de de crecimiento ralentización o menor velocidad de el dinamismo lo que podría llevarlo a una recesión sí ya hemos visto cómo reaccionan las bolsas es una industria que se resiente con cualquier cosa el turismo es así así es bueno hacemos una pausa ¡Gracias!